Feliz Navidad Feliz Navidad En el bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Ah ha! Feliz Navidad Follow me outside, let's go to Central Avenue so we can turn on the lights. Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas ¡Suscríbete al canal!